¿Para bien? Hola, muy buenas. Bueno, tardes a todos, a todas las nenes que están acá prestando nuestra atención. Es un poco difícil tenerlos quietos y están escuchándonos. Así que muy agradecidos por su invitación nuevamente. El año pasado vinimos, era la segunda vez. Me gusta venir. También fui un niño como ellos, viéndolos. Me acuerdo cuando era como ellos, un poquito más grande puede ser. Pero también fui como ellos y también tenía ganas de conocer a gente y me sentía bien. Pero bueno, no tuve la suerte. Y sabés que ellos me investigaron y quisieron saber de mí. Me dieron ganas de venir acá a verlos. Y la verdad que no es un compromiso, sino es un placer venir acá a compartir con todos ellos, con las personas de Marcos Paz, porque sé que están pendientes de Gustavo y de mí cuando viajamos y que están apoyándonos. Y la verdad que a veces somos una familia muy grande que ya estamos en el juego y bueno, no estamos para dar vuelta atrás, sino vamos con todo hacia adelante. Y a veces escuchar el aliento de personas afuera de nuestras familiares que siempre están, ¿no? Es muy bueno saber que les llega o que en el fondo algo de nosotros les suena y saben de una cabalina y de un deporte y capaz que los mismos nombres hacen deportes y con más entusiasmo. Y las familias mismas los incentivan a hacer deporte, a hacer caso de su papá a los niños. Y para nosotros es muy importante, por ejemplo, Candy, familia, que Candy es una mujer que la apoya a Soria y es bastante dura porque nos vemos mucho tiempo y lo acompañó. Y eso es muy importante tanto para Gustavo como para mí. Y que, bueno, que si Candy no acompañaría yo tampoco podría estar con Gustavo y sería difícil. También quería rescatar eso. Mi familia también, mi mamá acompaña. Y los niños tienen que hacer mucho caso a los profes, a los papás. Que la educación viene de la casa y la formación intelectual del jardín, de la escuela y así sucesivamente. Así que muchas gracias por su atención y, bueno, ahora estamos acá con los niños y vamos a terminar la tarde con ellos. Gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias.